Un parque muy bonito Está muy bonito para mí a caminar Un canto de los pájaros Uy, hay un hombre pescando Parece una islita el pedacito este de acá Oh, qué bonito No, cógelo para ti Oh mira, por ahí se podía ir para allá Si es nuevo o es el color a ti No sé O es que la trajo el que anda ahí en ese Se ve nueva Toma No quiero, cógelo para ti Uy, chato, pero también es bonito Mira que la casita es blanca, mira, yendo para acá Está pescando Góla No queda No queda Un poco Se ve Encuentro porque el día está bueno va a estar a 71 la temperatura hoy estamos a 20 de febrero ese árbol ya se lo comió la polilla se enfermó que pena no, no, no no, no no, no, no no, no no, no, no no, no no, no no no, no, no no, no, no no, no no, no 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 hijo en las madres del año pasado ya se está empezando a ver los retollitos de algunas plantas a lo que podemos comprar aquí se ven los capullitos de pronto vamos a tener florecitas ay está tan rico qué alivio después de tantos días de encierro con tanto frío y tanta nieve qué rico se siente así el de las flores blancas eso esto